¿Por qué tú hablas de mi? Si la historia no la conoce Aquí se empezó desde cero En un closet, montando voces Con el sueño de lograrlo Escribiendo noche por noche Sabía que se iba del reloj No se para en las dos Que no sea hoy No significa que no sea Nada en contra de la corriente Aunque me lleve la marea Seguimos el proceso Pierde el que se desespera Poco quedan en el barco Cuando bien quede madera Hoy en día no se confía, córrela bien que tiene doble vía Producto de la traición por eso que ahora andé en la mía Estamos viviendo un mundo de fantasía Donde el pana tiene su mujer pero al mismo tiempo quiere la mía Solo creo en Dios y la vieja que no fallaría Aunque la curva te cerrase que no doblarían Muchos te buscan por el beneficio que daría Y rápido se te mueven si ven que la vaina está fría Correla bien que tiene doble vía Estamos viviendo un mundo de fantasía Aunque la curva te cerrase que no doblarían Por eso yo solo creo en Jesús El tiempo te da la razón De los verdaderos cuáles son Muchos te juran lealtas con sus cares de cartón Ninguno son puros de corazón Solo esperan el break pa' dejarte la pizza sin compasión Cada quien en la suya haciendo su deal Y yo dejando que fluyan rodando en la city Con los que se quedaron que confían en la vuelta Contando de lo verde la vida está resuelta Yo quiero hablar con varias personas Fue mi teléfono primero Quiero hablar con todos esos traicioneros Con todos esos ratones que hay aquí Que no son hombres nada Pues que son ratas que venden a los hombres Los amigos no se venden Ya Unai-Fell In Level Music Uh Orion Dímelo Adrián Ya La fábrica In Por eso yo solo creo en Jesús Por eso yo solo creo en Jesús Lo primero Que no es lo sobre todo lo que Dios O O O O Gracias.